Se va la primera Vieja estampa del pasado, borroneada en la memoria Levanto aquí tu semblanza, como banderín de gloria Para que seas en mi tierra, divisa de una esperanza Mancero humilde, mancero, cuidador de las tropillas Trotaste por los carriles, y allá en los pueblos y villas Recortaron tus siluetas, y en fogones y candiles Te vieron las albanduras, entre escarchas y neblinas Parar la tropa de mansas, al diestro de la madrina Y preparar la mateada, mientras los peones descansan Sigo tu senda, mancero, con mis tropillas de sueños Y en zambas y chacareras, del fiel cuño santiagueño Poimentando la guapesa de tu alma, nobre y señera Y se va la segunda Lo veo punteando la fila, en la larga caravana Con la madrina de tiro, es el guion de la mañana Y el humo de su cigarro, le doblan con suspiro Canta y eleva su pena, por Pampa, Montes y Breñas Mientras sortean la distancia, de mil peligros la señas Para proteger las tropas, confiadas a su constancia Cauchito de noble estirpe, girón de tiempos lejanos Quisiera que seas seguida, con tu saber de baquiano En estos tiempos trillados, que cruza la patria mía Sigo tu senda, mancero, con mis tropillas de sueños Y en zambas y chacareras, del fiel cuño santiagueño Poimentando la guapesa de tu alma, nobre y señera